Oye amor, ¿cómo fue tu día? Y todavía estoy por la avenida No sé si viste la última noticia Que el mundo se va a acabar Esta vez no es mentira Es culpa moradina y se cortó No creerás lo que yo he visto No es un placer, es una pesadilla Y todos los sonidos bailan Es la locura colectiva Es la locura colectiva Señor, Señor, por favor Ven aquí, quiero hacerte una pregunta Ven, ven Oye, Diego, cuéntame de tu vida Dios te dio lo que tú merecías Y casi con orgullo al fin de tu día Nada más te tiro como un lavo A la locura colectiva Salud a la locura colectiva Y él me dijo Yo recépame que nada cambie Yo recépame que nada cambie Yo recépame que nada cambie Y yo recépame que nada cambie Y yo recépame que nada cambie Oye, Dios, ¿qué sientes ahí arriba? Imagino que te encanta la vista Ver a ser humano como hormiga No sé si es la última noticia Que en realidad Tú eres una pura mentira Y yo recépame que nada cambie 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 ¡Gracias! ¡Gracias!